¿Qué es la sala de exposiciones llena de gente? La presentación de una exposición de un artista alicantino, afincado en Alicante, y que estoy seguro todos ustedes conocen. Para mí es un placer el poder hoy presentar a don Manuel Más Calabuch, que nos ofrece una exposición bajo el título de Paisajes y Jardines. Todos habrán podido ir observando ya sus cuadros y habrán podido comprobar que Manuel Más lo que pinta es sobre todo naturaleza. Las obras de Manuel Más Calabuch son el resultado de sus salidas al campo, de sus paseos por parques, su mirada a los jardines. Es decir, de una observación minuciosa y detenida de la naturaleza que nos rodea, de la naturaleza más cercana, que es lo que le inspira para realizar estas pinturas que compone a partir de una estudiada combinación de colores que nos acercan al ambiente mediterráneo, que es el que nosotros estamos acostumbrados a respirar, porque nuestra tierra, el ambiente mediterráneo, es el que reina. Manuel Más es doctor en Bellas Artes, es nacido en Moixent, afincado en Alicante desde hace muchos años. Allí ha desarrollado su labor docente como catedrático de dibujo en el Instituto de Educación Secundaria Jorge Juan hasta su jubilación, que se produjo hace apenas tres años. Diez años, me dice. Diez años. Yo tenía entendido tres años, tres años. Gracias, porque así me hace mucho más joven. Le ha gustado, le ha gustado. Hoy nos presenta, Manuel nos presenta hoy su obra más reciente, una obra que ha sido realizada fundamentalmente en los dos últimos años y que está compuesta por 21 cuadros pintados en técnica mixta y óleo. Con esa riqueza cromática que salta a la vista y que seguro ustedes ya han podido apreciar. Por mi parte, yo no soy el protagonista de esta exposición, no soy el protagonista de esta inauguración y lo único que me queda en nombre del Ayuntamiento de Novelda, de toda la corporación y del pueblo de Novelda es agradecerle a Manuel el haber escogido nuestro municipio para mostrarnos su trabajo como artistas y, como he dicho en un primer momento, a ustedes también agradecerle su presencia porque, repito, da gusto poder inaugurar una exposición con esta cantidad de asistencias. Y ahora le cedo la palabra a don Carlos Bermejo, que es secretario de la Asociación de Artistas Alicantinos, secretario, perdón, asociación a la que pertenece don Manuel Mas y, finalmente, también nos dirigirá unas palabras el autor de todas estas pinturas para explicarlas o para decirnos lo que considere que nos tiene que decir. Muchas gracias y bienvenidos a su casa. Mi querido amigo y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Artistas Alicantinos, Manuel Mas Calabuy, ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, que no es el de Alicante a Novelda, sino el que va desde la fábrica de muebles de Mojente, donde entró a trabajar a los diez años como aprendiz, pasando por un estudio de arquitectura en Valencia, donde ejerce delineante sin título y en sus ratos libros consigue el título de bachiller, ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, lograr la licenciatura en el 77 y, a continuación y tras opositar, sacar la plaza de profesor de instituto para ejercer en la roda, opositar y ganar la cátedra en el 79 y ejercitar en Albacete, luego como director en el Instituto Monastil de Elda, para terminar su vida laboral y profesional en el Jorge Juan de Alicante, tras años de ejercer la cátedra de dibujo y ser director entre el 85 y el 89. Y ya para rematar la faena de su ascenso en la escala social, en la docencia y en la cultura, en el 91 presenta su tesis doctoral sobre el pintor alicantino Gastón Castelló, que quedó reflejada en un libro editado por el Patronato Municipal de Cultura, siendo doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Con 60 años, en el 2006, se jubila para dedicarse a la pintura a tiempo total, algo que no pudo hacer mientras estuvo en activo. Y hasta esta sala ha llegado, más calabuy, tras hacerse a sí mismo a fuerza de voluntad, de trabajo y de inteligencia, y con un bagaje expositivo cuya relación aburriría al contador de ovejas, y con una cosecha de selecciones, menciones y premios, que de seguir con ello aburriría hasta las propias ovejas. Por tanto, aquí nos trae más calabuy, una infinitamente pequeña muestra de lo que ha hecho en poco más de 10 años de trabajo intensivo, de mente y pincel, en su estudio y al aire libre, que todos esos son los lugares donde trabaja sin cesar, porque, según ha dicho alguna vez, no sabe hacer otra cosa. Y ya puestos a opinar, me reafirmo lo que un día dije de la pintura de Más Calabuy, que era la de un impresionista que no lo es, de un expresionista que tampoco lo es, de un abstracto que no llega a serlo, y, en fin, de alguien que algún día estuvo influenciado por esas corrientes pictóricas que subyacen emboscadas por los rincones de sus cuadros, pero que ya no son protagonistas de los mismos, porque la impronta personal y la técnica adquirida le dan a la obra de Manuel Más el protagonismo de un estilo propio sin el cual nadie puede considerarse como un pintor completo. Y ya lo he dicho, y para terminar, puedo decir y digo que de un cuadro a otro, Más Calabuy se supera y nos hace superar nuestra capacidad de admiración hacia su obra, aunque no seamos capaces de encasillarlo en ningún ismo, pues es distinta y única. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que quiero agradecer al Ayuntamiento de Novelda la posibilidad de exponer en esta sala, en esta casa tan preciosa, modernista, y también quiero agradecer a Carlos Bermejo por sus palabras, por su amistad y por muchísimas cosas más que muchísimos de nosotros conocemos. Quiero agradecer también a todos los componentes de la Asociación de Pintores Alicantinos que estáis aquí y la verdad que me honra, estoy contentísimo por ello. Y también quiero agradecer a los componentes de Espejo, como no, por su presencia, por su labor en beneficio de la parte artística alicantina, tanto en pintura, escultura o literatura. Quiero agradecer también a mis amigos que han venido de Mojente, a mis familiares que han venido también de Mojente, pero con un aspecto especial el agradecimiento, sobre todo, a mi hermano, que es mi padrino con 80 y muchos años, que no sé por dónde está. Y, por supuesto, quiero agradecer, como no, a Vicenta, que la mayoría de vosotros conocéis, mi esposa, que siempre está delante, detrás, entonces, aconsejándome y diciéndome esto, no, esto, no, en fin, todos esos agradecimientos para vosotros, si me queda alguno, sabréis disculparme. La obra que yo realizo, creo que vosotros ya la conocéis, no hace mucho expuse en Alicante, en el casino, y después en información, pero aquella obra quedó en el estudio, aquí aparecen, no sé si son tres o cuatro cuadros de aquel momento, estos cuadros que he realizado, pues lo que tenéis aquí, los he ido haciendo en un periodo de un par de años, excepto esos cuadros, que alguno de ellos puede que tenga seis o siete años, pero como estaba satisfecho de alguno de ellos, por eso los he traído. Y nada más, yo pienso que la gran satisfacción de tener aquí un montón de amigos que se acuerdan en los momentos más justos, más necesarios, y eso no se olvida jamás. Esta noche dormiré feliz, feliz, feliz. Y bueno, y a partir de ahora, pues podéis pasar aquí, tomaremos unos refrescos y unas pastitas que han venido de Esprofeso de Mojente. Podéis pasar. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.